Vamos a pasar a lo que te habíamos anticipado en el bloque anterior y tiene que ver con deportes y con mucha información que viene de la mano de Gastón Lucero. Muy buenas noches Gastón, ¿cómo estás? Buenas noches Virgen, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Vamos a hacer la columna, me han pedido por la gente que está acá, la vamos a hacer más pausado. Ah, sí. Bueno, hay mucha información para compartirlo, vamos despacio entonces. Vamos despacio porque dicen que me acelero, algunos compañeros acá, que no vamos a dar nombres, pero bueno, vamos a hacerlo más despacio, ¿qué te parece? Me parece perfecto. Bueno, arrancamos con Independiente Rivadavia que el fin de semana cerraba la temporada 2016-2017 de la primera vez nacional. Fue derrota 1 a 0 en su visita a Adroé con Brown, el gol lo hizo Javier Gravec a los 35 minutos del segundo tiempo. Ahí estamos viendo justamente el gol de Javier Gravec, el delantero que entró por el segundo palo, rompió la defensa de Independiente Rivadavia, terminó ganando 1 a 0 el equipo de Brown de Adroé, lo que significó cerrar la temporada con una derrota, pero sin desmerecer el gran año que tuvo el equipo que dirige Alfredo Jesús Berti. 67 puntos a lo largo de este año en la categoría, lo que significó mantenerse en la segunda del fútbol argentino y que de algún modo respirar cierto grado de tranquilidad porque uno ya empieza a pensar en la temporada que viene. Temporada que viene que lo va a tener Independiente en la tabla de promedios en el lugar número 16, con 7 equipos por debajo y que a lo mejor le permite respirar cierta tranquilidad pensando en el otro año. Uno por ahí es exagerado decir... Se va anticipando. Se anticipa mucho, pero ya con esta tranquilidad de estar con 7 equipos por debajo, le permite plantear la temporada de otra manera, así que fue derrota 1 a 0 en su visita a Adroé ante Brown en el equipo de Alfredo Berti que ya piensa en el año 2017-2018. Buenísimo, y las chicas del fútbol femenino estaban contentas. Así es, porque las chicas de Gimnasia de Grima se consagraron campeonas de la Liga Mendocina de Fútbol luego de ganarle 4 a 0 a San Martín. Estamos viendo algunos de los goles. El primero, gran definición ahí, al segundo palo de Vanessa Cataño que hizo el primero, el segundo, el tercero lo marcó Tamara Ortiz, cerró el resultado final Mayra Ozan. Los cuatro goles de Gimnasia para quedarse con este certamen de la Liga Mendocina por segundo año consecutivo. Son bicampeonas de la provincia de Mendoza. ¿Por qué decimos que se consagraron campeonas? Porque las Pumas, quienes eran las competidoras y que tenían la misma cantidad de puntos, incluyeron mal a una jugadora en su partido con Fundación Godoy Cruz, lo que significó derrota para ellas, porque la Liga Mendocina le otorgó los puntos a Fundación, y esto significó el triunfo. Ante San Martín, la diferencia por parte de las lobitas, como se las conoce a las chicas de Gimnasia de Grima, que se consagraron, como lo decía recién, por segundo año consecutivo de la Liga Mendocina de Fútbol. Buenísimo, felicitaciones. Entonces, pasamos al Federal B. Así es, pasamos al Federal B porque ya comenzó, está la cuarta fecha de la cuarta categoría del fútbol argentino. Vamos a repasar los resultados de los equipos mendocinos, porque fue una fecha para los visitantes. Palmira, en condición de local, perdió con Luján 1 a 0. La Libertad perdió con Andes de Fútbol Club 3 a 0, también de local. San Martín, de local, perdió 1 a 0 con Rodeo del Medio. El único local que ganó fue Huracán de San Rafael 2 a 0 ante Montecaseros. Jorge Niuver de la provincia de San Luis perdió con Pacífico de Alvear. Los resultados de la primera B nacional, que si quieren podemos acompañarlo con la tabla de posiciones. Por supuesto. Tenemos la tabla de posiciones, ahí justamente lo que vendría siendo la zona 11 del Federal A. Primero está Huracán de San Rafael con 10 puntos, Andes está segundo con 8, con 3, en el tercer lugar, mejor dicho, Rodeo del Medio con 8 unidades. Pacífico cuarto con 7, 5 La Libertad, Jorge Niuver y 4, 4 Luján, 3 Montecaseros, 3 San Martín y cierra la tabla. Atlético Palmira con una unidad, lo que vendría siendo el Federal B de los equipos mendocinos. Buenísimo, el ATP que está en Hamburgo. Exactamente, porque se terminó, vamos a viajar de forma mental a Alemania. Nos vamos a ir al ATP 500 de Hamburgo en Alemania porque hubo partido decisivo entre los homónimos. Florian Mayer, que es un tenista alemán. Y nuestro, el Leo Mayer, el tenista número 49 a partir de hoy con el título que logró porque el argentino, el correntino, le ganó 6-4, 4-6 y 6-3 en un poco más de dos horas al alemán. Y se quedó por segunda vez en su carrera con este ATP 500 de Hamburgo. Un certamen que le gusta y mucho que es en polvo de ladrillo y que el correntino de algún modo necesitaba para reactivarse en el circuito profesional de tenis. Más de 100 lugares ascendió en el ranking. Está 49, lo decíamos recién. Había arrancado el ranking, o estaba por lo menos en los últimos meses. Allá por el 140 y pico estaba Leo Mayer. Terminó remontando, fue cambiando la historia, ganó este partido y se quedó, como lo decíamos recién, con su segundo ATP 500 de Hamburgo. Dato a tener en cuenta, ingresó a este certamen como Lucky Loser, el famoso perdedor afortunado. Que no había clasificado de forma directa y los organizadores del torneo invitan a algunos tenistas. Uno de ellos fue Leo Mayer, terminó ingresando por la puerta atrás, se quedó con el título del ATP 500 de Hamburgo. Increíble, Lucky Loser los sorprendió. Y por último, básquet, con esto lo recordamos al querido Nato, le mandamos un abrazo. Así es, noticia triste, seguramente Nato Esteder debe de conocerlo y muy bien. También, porque hubo una pérdida importante en la disciplina, en el básquet a nivel provincial. Fadeció a los 77 años de edad. Nelson Rolando Pedemonte, más conocido como Pipío, quien vistió la camiseta de Atenas por muchos años. Y que tuvo un gran paso por la selección mendocina, por la Borra Vino, que se consagraron campeones en el año 1959. Como los mejores a nivel nacional, lo despedimos con un fuerte abrazo, le mandamos condolencias a su familia. Dolor y luto en el mundo del básquet aquí en la provincia de Mendoza. Bien, muchas gracias Gastón por esto, nos estamos encontrando y comunicando seguramente durante la semana. Así es, nos reencontramos ya el día viernes. Dale, bueno, nosotros vamos a una pausa y quédate porque en el último bloque de Universidad de Noticias te vamos a contar una de las tantas formas que tenés para elegir, para festejar el Día del Niño y también el fin de semana se viene el americanto. Empezamos desde tempranito ya pensando lo que se viene para el próximo fin de semana. Quédate con nosotros un ratito más. ¡Gracias!